La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de ocho años de prisión al exrepresentante de la Cámara por el César Álvaro Morón Cuello por la llamada parapolítica. El alto tribunal consideró que el recurso extraordinario presentado por la defensa del excongresista no reunía los requisitos exigidos, ya que no demostró los errores de los fallos anteriores. Morón fue hallado culpable de los delitos de concierto para promover grupos armados al margen de la ley y determinador de constreñimiento al sufragrante. El excongresista fue procesado por sus reuniones con grupos paramilitares con el fin de lograr su apoyo en la región para las elecciones del año 2002.